El Gancho del Pueblo Por ahí va pasando aquel enfermo de la cabeza Apóstol se hace llamar y la verdad cae mal Este hombre a nadie respeta, ten ganas de darle en la jeta La verdad no sé por qué el tipo nos odia tanto ¿Será porque se cree santo o es que le debemos algo? ¿Cómo olvidar aquel día que a mi guate maldecía? De bocones es de Zúñiga, pero en su cama se orina Se las lleva de machito, pero se ahuevan de mechito Su plata se ha convertido y eso le ha dolido Tiago Zúñiga, no creas que ya olvidamos El día que nos trataste mal Falso apóstol Y como decimos en Alta Verapaz Mapuraín Se escucha por ahí que ni su vieja lo quiere Pobre apóstol Los cuernos que él tiene, su vieja se los negaló Por eso odia a las mujeres, el apóstol ya valió El carechancho es muy bueno, pero pa' sacar dinero Aunque siendo muy sincero, yo también le enviaría Aunque tenga carellegua, podría ser mi suegro De bocones es de Zúñiga, pero en su cama se orina Se las lleva de machito, pero se ahuevan de mechito Su plata se ha convertido y eso le ha dolido De bocones es de Zúñiga, pero en su cama se orina Se las lleva de machito, pero se ahuevan de mechito Su plata se ha convertido y eso le ha dolido